Muy buenas tardes aquí en Aikikocino. En Aikikocino vamos a estar realizando un postre riquísimo que es el mantecado frito. Es un postre que yo lo aprendí a hacer y a mi esposa y a mi hijo le gusta. Así que quiero compartir esta receta con ustedes. Ingredientes para el mantecado frito son los siguientes. Entonces, una bolita de mantecado, dos slides de pan, harina de pancake, leche y un huevo. Estos son los materiales y los ingredientes que vamos a estar utilizando para un mantecado frito. Primera parte del mantecado frito. Hay que hacer dos bolitas de mantecado. En este caso yo voy a hacer más que una. Tengo dos, pero vamos a realizar más que una. Es importante, yo estas bolitas las puse ayer en la tarde en el congelador. Si es de vainilla o chocolate, no hay problema porque pueden estar como cuatro horas en el congelador. En mi caso, como voy a utilizar este butter pecan, este mantecado es bien cremoso. Y se tarda mucho en que la bolita se ponga dura, dura, dura para poderla manejar. Ok. Yo los voy a enseñar con una sola bolita nada más. Primeramente vamos a coger dos slides de pan. Yo los pico con la tijera porque me gusta más como queda el corte. Tras de que hago menos reguero porque no corto, no se quedan tantas migajas. Vamos a cortar los dos slides. Cortamos esta parte dura. Para esta parte, esto va a ser para cubrir el mantecado. La bolita de mantecado. Ok. Ya una vez finalizado, yo tomo, vamos a coger un poquito de leche, que la vamos a utilizar como de pegamento. Con un poquito de leche. Yo voy a estar borrando con la leche, el bordecito del slide de pan. De uno nada más, de un solo, de un solo slide. Esto va a servir de pegamento. Ahora, vamos a buscar en el congelador la bolita de mantecado. La ponemos encima de un lado de slide. Y en forma como de triángulo, el otro, vamos a tapar y cubrir la bolita. Ya tengo la bolita con un pedazo de aluminio. La cubrimos. Y aquí le damos el último. Para que una con leche y quede como en una bolita. Esto pues lo vamos a poner en el congelador de 4 a 6 horas para después freírlo. Ya ha pasado las 4 o las 6 horas y queremos hacer ya nuestro mantecado frito. Pues vamos a coger harina de pancake. Le vamos a añadir un huevo. Yo mezclo aquí un poquito. Esta harina que yo hice aquí, esto me va a sobrar. Pero no hay problema. Porque con lo que sobre, pues uno se hace un pancake, lo guarda en el freezer y en el desayuno de mañana o en la semana. Pues ya tenemos un pancake hecho en el congelador. Esto le incorporo leche. No puede quedar muy duro ni tampoco muy líquido. Vamos moviendo. Con esto es que vamos a estar cubriendo el, la bolita de mantecado. Que como le dije anteriormente, debe estar de 4 a 6 horas en el congelador para poder realizarlo, poder freírlo. Lo que estamos haciendo esto, recuerden que yo voy a estar poniendo los videos los lunes. Y es importante que me comenten bajo los videos tutoriales. Si le gustó, si desea que yo le trabaje alguna receta en particular. Receta que no se, pero busco información. Y la hacemos. Hacemos juntos a ver como nos queda. Ok, así quedó la, la mezcla. Para mojar. Aquí la bolita. Y luego. Ponerla a freír. Ya estos redes. O sea que lo que utilicé fue como, como una onzita. Para 4 onzas de harina. Así que vamos a esperar en que lo que el aceite se ponga calientito. Porque este tiene que estar bastante calientito. Porque no es mucho rato lo que vamos a tener la bolita en el aceite. Y todavía no está caliente. Así que vamos a esperar un ratito. Y continuamos con nuestra receta del día de hoy. Ya la sexta está caliente. Vamos a buscar nuestra bolita. En el congelador. Sacamos el aluminio. Esta yo la cerré ya previamente. Esta yo la recetaba. Esto solo puede tener en el congelador. Y cuando lo va a utilizar, pues, la prepara. Vamos a poner la bolita dentro de la masa de panqueque. Vamos, vamos. Y. La ponemos en nuestro aceite. La ponemos en el congelador. Vamos a poner la bolita. Para escurrir. Una vez sacado el. La bolita del aceite. Aquí nuestra bolita de mantecado friéndose. Ya la viré. Ahora vamos a dorar el otro lado. Ya viramos la bolita. Yo la vira otra vez más para que quede doradita más o menos igual de ambos lados. Yo utilizo dos tenedores. Y después para sacar lo utilizo esto. Ya está nuestra bolita. Y la ponemos a espurrir. Ahora vamos a darle el toque final. La presentación de nuestra bolita de mantecado frita. Si tiene azúcar gras, azúcar dominó, confesión azúcar, lo mismo. Le vamos a poner un poquito encima. Si tiene algún sirope en su casa, yo tengo el de chocolate. Le vamos a poner un poquito por encimita. Le vamos a poner una bolita de whipped cream. Y así quedaría nuestra bolita de mantecado. Así que recuerden comentar bajo mi video tutorial. Y si quieren alguna receta adicional o si quieren una receta específica que yo trabaje con ella. Le busco la información. La trabajamos juntos. Si es que yo no la he hecho. Espero que les haya gustado. Y recuerden vernos todos los lunes. Yo voy a estar posteando videos nuevos. Así que los dejo aquí en Hay que Cocino. Y aquí nuestro mantecado frito a la Hay que Cocino. Nos vemos el próximo lunes.